Dale con Magno, Wolfpack, la manada, Ruinan, Pipi, 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 Juan, Zona, Perrulles, Pirates Huyan sirenas en los barcos de patrullas, que huyan piratas que no salgan con la suya Arrullan la noche, la bulla derrolla, desaparecen carteras, celulares y coches Huyan sirenas en los barcos de patrullas, que huyan piratas que no salgan con la suya Arrullan la noche, la bulla derrolla, desaparecen carteras, celulares y coches Pasaron en el barrio tantas cosas que aunque estuve ahí, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Llegaron para el barrio varias drogas como de polis, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Pasaron en el barrio tantas cosas que aunque estuve ahí, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Llegaron para el barrio varias drogas como de polis, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Estas calles están viejas como historias sin contar, ten cuidado donde pisas que hay monstruos sin antifaz Sin disfraz y sin paz, solo con hambre de cash, que solamente con clica pueden pararte el tic tac Fumo la de Popeye, por eso huele a chorizo, llegando pa' la esquina me someten en el piso Brusco, se siente el oficial, por perro vuelto puerco debería ser ilegal Me agarran, me interrogan quien con quien compró la droga, me amenazan con un banco, una bolsa y una soga Le digo que ando limpio, ni siquiera traigo broncas, empiezan a basculearme mochila, tenis y gorra Repisión de rutina, creo que de esta me libré, es que antes de la esquina, al sordón pues la tiré Nomás dieron la vuelta, por ella me regresé, y pa' no traer más broncas, pues ahí me la fumé Huyan sirenas en los barcos de patrullas, que huyan piratas que no salgan con la suya Arrullan la noche, la puya derroche, desaparecen carteras, celulares y coches Pasaron en el barrio, tantas cosas que aunque estuve ahí, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Llegaron para el barrio varias drogas como de polis, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Pasaron en el barrio, tantas cosas que aunque estuve ahí, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Llegaron para el barrio varias drogas como de polis, yo no vi, yo no oí, nada le puedo decir Ando dopado bajo el efecto de pingas, miro el moral de sos con finta medio gringa Le digo que onda con parrolas o te chingas, tu calladito y cuidadito si respingas Ando dopado bajo el efecto de pingas, miro el moral de sos con finta medio gringa Le digo que onda con parrolas o te chingas, tu calladito y cuidadito si respingas Ando bien loco, 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 loco Ando bien loco, 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 loco Jodarse los otros, primero somos nosotros Jodarse los otros, primero somos nosotros